Ahí está Jeicito, por favor ya váyase a dormir apa Ya váyase a dormir apa que me estaba cayendo muy mal, muy mal, muy mal Estaba grabando un video super interesante y la verdad no pensé que me encontraría con un streamer de Facebook Hablando de Facebook vayan a seguirme por allá Iba a eliminarme pero el streamer quería un enfrentamiento, hice la señal de la amigación pero me la rechazó Me va a eliminar lo horrible ¿verdad? Me va a eliminar lo horrible, ya, 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 sí, ya sé Ay, ya, ya ni estaba ahí No, ma, ahora sí estaba, ahora sí estaba la verdad, ahora sí estaba, anda Fui enseguida a buscarlo porque ya me estaba calentándolos De repente apareció un sujeto supongo que quería matar al streamer Pero mejor lo mandé donde cayó Sama ¿Qué dijiste? Me había quedado sin balas y le tiré una banana para que se lo meta por él Solamente me queda una banana así que voy a buscarlo 12 segundos después Bueno ya lo vi así que le perdonaré la vida y seré su amigo Los amigos son... ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Tengo que admitir que al principio pensé que era una bochita y por eso le iba a meter su buena emotiza ¿Este es tu ídolo? El mío no Cada vez me está dejando tocado y solamente me quedan cuatro botiquines Otro árbol, ay, apa Lo bueno es que tengo árboles aunque la zona llegó en el peor momento Yo no tengo árboles para estarme todo el día ahí encerrado A mí me vale verga Me arriesgué mucho al intentar matarlo Ya me quedé sin botiquines Ay, vamos a morir Mi papá se puede quedar toda la vida ahí, ¿verdad? Manches, mi papá se puede quedar toda la vida ahí Tocará volver a aplicar la vieja confiable Bueno, bueno, bueno La zona está dándome como a rata Tendré que arriesgarme sea como sea para... Ahí está, Jeicito Por favor, ya váyase a dormir, apá Ya váyase a dormir, apá Que me estaba cayendo muy mal Muy mal, apá Muy mal, apá Muy mal A mí me vale verga Qué coraje con mi apá, ¿eh? Cómo la campeaba mi padrino Cómo la campeaba mi padrino La verdad, pero tenía plasma ha Solderas en youtuber si gustas Solderas en youtuber Padrino, nomás estoy jugando videojuegos Déjenme divertirme, por favor Ayuda, banda Me van a hacer un tiktok Déjame disfrutar, apá Ayuda Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Come on